¡Buen Día! ¡Buen Día! ¡Buen Día! ¡Hola Colito! ¡Buen Día! ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ¿estamos preparados para la laguna? Estamos preparados, sí Sí, estamos preparados Una linda jornada va a ser hoy parece Porque el sol va a estar lindo Hay un viento para que se pesque bien Mucha gente que viene Sí, sí, ya entraron unos 10, 12 autos Y ahora estamos esperando una excursión de Tandil Ah, bien Los chicos de la escuelita de pesca son 70 más o menos Entre padre y chico Bueno, la laguna se ve hermosa Hermosa, ayer se pescó muy bien de costa Así que bueno, esperemos que hoy también sea igual que ayer por lo menos Gracias por ver el video Buen día, Ruso, ¿cómo estamos? Buen día, Califa ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, ahí vamos Laguna nueva para mí Vinimos a los manantiales De Sereneli Que está de colorado Bugni también acá Sí, está de guía acá embarcado Exacto Que está para aquel lado Y bueno, ya estamos haciendo los primeros lances acá Está lleno de gente Ya vemos que hay gente que está pescando Y bueno, vamos a probar acá Bueno, dale ¿Trajimos todo un poco? Sí, trajimos Bueno, como siempre Estas son planteadas ayer que me vendió Luis Rodríguez Están excelentes Y acá nos dio hoy para hoy Les vamos a mostrar acá Mirá No la abro, después la abrimos Mirá Mirá Terrible medida Tremendo Tremendo Algunos dientuditos vivos Y bueno, trajimos dientudo amarillo Y algo de ancho De ancho Espectacular ¿Eh? Así que bueno, vamos a probar Pesca de costa Pesca de costa Estamos en el sector de unas plantitas con un molino seco Con un tanque Que dice en el monte de la escotorra Bien Bueno, vamos a probar ¿Ya está Julio también? Hola Julio Hola Cari ¿Cómo vas? Bueno Ruso Acá yo voy a encarar la pesca de fondo Una caña Patriarrot Esa es Con dos anzuelos Un plomo de 140-150 gramos Con bike clip En el cual engancho acá El último anzuelito lo engancho acá Encarnaste con dientudo amarillo ahí Dientudo y plateada Esto queda enganchadito Sanguchito Ahí queda enganchadito Para lograr un poco de distancia También tengo un anzuelo Arriba Flotante En el cual también le puedo poner un corchito Levador Bueno, con buena plateada Acá tengo sanguchito Muy bien Y entudo Y este Como es Y plateadito Bueno Te voy a poner un corchito de levador acá Para probar Esta la tiro adentro También tenemos caña más chica Para buscar un poco más Cerca Así como Esto De probar Y ver Lo que se nota acá La laguna Que está muy rebalsada Y hay mucho barro Así que complicado De gente Traer bota de goma Sí Por lo menos Por lo menos en esta parte Este Después más allá Estaba linda La costa está linda Está limpita Más allá Pero bueno Vinimos acá Porque nos dijo El encargado Que la pesca está acá Ayer pescaron muy bien acá Antes de ayer En esta zona En esta zona Que la pesca está en esta zona acá Pero sí Si no traes bota de goma No pescás Porque tenés que llegar Hasta la parte de la laguna Que es barro En este sector Pero después hay lugares buenos Como para tirar Como casines también Sí, sí Del otro lado del frente Allá es todo limpito Pero no sé Si hay tanta pesca Como este Bueno Vamos a ver Si hay pesca A este lado ¡Suscríbete! Bueno amigos Nos cambiamos el lugar acá Nos vinimos para Voy a chicar acá Ahí estoy Nos vinimos más para la zona de Un poquito este lado Que había un poco menos barro No sé por qué tanto barro Ahí es donde estábamos Es como que las vacas Hicieron un pisadero bárbaro Y estábamos complicados Vamos acá Estamos cerquita de la orilla Tapiola acá Recién tiramos las cañas Llevamos dos o tres pescados Viene charlando con chicos Hay de Juarez Todos van pescando De a poquito Van todos pescando Bueno vamos a ver Tiramos dos cañas cada uno Vamos a esperar El pecerre grande Sacó uno bueno Julio Otro poco más chico yo Y después han salido Tres, cuatro pescados más Más chicos Pero bueno Lo importante acá Es buscar el pescado grande Para que ustedes Sabemos que en las lagunas Chicos siempre hay Tratá de mostrar Que hay pescado grande Eso es lo que Nuestro programa Por lo menos Nos dedicamos así Así que encarnamos Con mucha plateada grande Y anzuelo grande Les voy a mostrar Las plateadas que estamos encarnando Bueno mirá que anzuelo estoy usando Este es un Mustang Tipo de 515 El número Debe ser un número Número dos Número uno Sí Número dos Porque acá tenemos el problema Que estamos pleno invierno Y el pecerre está Muy alentregado Con la boca muy dura Come muy suave Pero para esquivar El pecerre chico Hay que poner plateada grande En este tamaño Esto es una plateada mediana Pero hay más grande Te muestro Mirá 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 que hermosa plateada Que hermosa plateada Entonces Lo importante es que Para esquivar al chico Encarnar bien grande Este lo hacemos una sola pasada Bien por adentro de la pancita De la cola Yo encarno así Después cada uno tiene La presento bien Y que quede bien Con la muerte afuera El pecerre siempre ataca la cabeza Principalmente Sí Yo encarno así Ahí lo presenté Quedo con la muerte afuera Esto es para tirar de fondo Porque ustedes dirán Yo encarno del lomito Así nomás Pero eso es para pescar de flota embarcado Acá se pesca de costa Es así Hay que tirar un tiro de 80 Toda la laguna de la zona esta Tienen una Orilla baja Cerquita A 30 metros No hay nada En la zona de la provincia de Ortega Vamos a la orilla Después capaz que va a la laguna Usted que tiene 3 metros Y no más la orilla Es otra cosa Esta laguna Hay que meter tiro adentro Tenemos que ganar tiro Y bueno 70-80 metros Si quiere pescar Y no conforme Se con pejerrey chiquito Que están a la orilla A flote de costa Muy complicado Por lo menos en esta zona Y más ahora Con la seca que tiene la laguna Entonces ponemos una Una plateada así Le dejamos la muerte afuera Bien la muerte afuera Le pegamos una atadita acá Contra el nylon Con el hilo Para que no se desprenda Pum Lo más posible adentro Con plomada arriba de 100 gramos Y a esperar Que pique un pejerrey bueno Ahora después les voy a mostrar Una línea también ¿Qué te pasó Julio? Me olvidé Los cambiamos de lugar Me olvidé de la caña Era para estar De la una Sí Y había un chico De Benito Juárez Ahí está ¿El nombre es? De Benito Juárez Juan Pablo Juan Pablo Mirá ¿Y caminó hasta acá Y te la trajo? Me hizo como 600-700 metros Chico Muy buena persona Y me trajo la caña Agradecido por vida Muy bien Muy bien Muy bien Vamos con una foto Con los dos Ahí Sí ¡Bueno! ¡Bueno! Gracias por ver el video. ¡Ahí está! Esto es lo que venimos a buscar, ¿eh? Este me hace el zapato del asado, me parece, hasta ahora. Sí, hasta ahora, sí. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arrancamos lindo acá, ¿eh? ¡Opa! ¡Arrancamos bien acá, ¿eh? ¡Ahora sí! Cambiamos lugar a fondo. Bien, como pueden ver. Tremendo pescado ahora. Tremendo pescado, ahora sí. Tremendo pescado está saliendo ahora. Doblete. Doblete. Muy bueno, muy bueno. Igual estamos tirando con caña contundente para ganar tiros para poder mejorar el tamaño, ¿no es cierto? Pero afuera, recién acabo de sacar tripletes de chiquitos. Muchísimo pescado, muchísimo pescado. Tremendo pescado, grande pescador. Exacto. Muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¿De los buenos calafate? Papá, querido. Mirá. Mirá qué belleza. Es hermoso está, ¿eh? ¡Ufa! Mirá qué gordura tiene. Me salvé de hacer el asado, amigo. Me salvé de hacer el asado. ¿Y a quién le estaría tocando? A Julito, vos. Es el feliz ganador de hacer el asado. Qué buen pescado. Qué buen pescado. Hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pescado está saliendo, bola? Es hermoso, ¿eh? Te sí me siento, no es lo mejor que podemos ser. Yo creo que sí. De la pesca, es lindo pescar, pero lo mejor es esto. Y acá hoy sí lo hizo Omar, hizo una parrillada espectacular. Muy bien. El tipo sabe, la verdad que sabe, sabe pescar y sabe esa parrilla. Qué buen pescado estamos sacando. Muy buen pescado sacaste, Omar. Sí, muy hermoso, salió. Y el ruso también, ¿eh? Yo soy medio colero, pero bueno, ya se va a dar. A la tarde va a ser tuyo. Sí, a la tarde va a ser el mío. Bueno, ¿de quién comemos hoy? De Quique Godoy, muy buena carne. ¿Qué tenemos? Chinchulines. Y falda. Faldita. A la parrilla. A la parrilla. 10 puntos. Bueno, un vinito también. Sí, una mitamora, lo trajimos. No, pero quiero que me mostres. Pará. Sí. Y acá lo que estamos mostrando, esto es de el ruso. Uselik. Uselik. ¿Qué tenemos? Tenemos chorizo de jabalí, 10 puntos y no sé si no me quedo corto. Y morrones en aceite, que es una cosa de loco. ¿Qué almuerzo vamos a tener? No, la verdad, espectacular. Bueno, y como decía Julio, la estamos pasando bárbaro. De esto se trata la pesca. El cárcel es perfecto. Pesquen, disfruten de unos buenos pejarres, pero disfruten la vida. Disfruten un buen almuerzo con amigos, parrilladitas si pueden, aunque sé que está cara. Pero por eso le agradecemos mucho a Quique Godoy, que nos da siempre la carne. Con nosotros tratamos de disfrutar un buen vinito. Espectacular. Mirá qué paisaje. Qué laguna, los manantiales. Hoy salió un pescado tremendo de este lápiz. Todavía falta la tarde. Ahora se cortó un poco, no sé por qué. Pero vamos a seguir viniendo. Estamos por disponer de un buen asado, pero mirá que para acá es que salía. Terrible, terrible, espetacular. Tanito, gordo, impecable. Buena planteada José Rodríguez. Planteada así, grande, bien presentada en la suelo. Es lo que va, eh. Vamos a almorzar. Bueno amigos, hasta ahí llevamos un ratito de pesca. La verdad arrancamos bárbaro. Varias personas que ya van a pescar de costa, en el cual había 6, 7 camionetas. Del otro lado había una excursión de la parte de Tandil, que vinieron con chicos también a pescar. Bueno, y nosotros buscando el pejerrey grande. Dos opciones hasta acá. Mucha cantidad de pejerrey de la laguna. Ustedes saben, con pejerrey grandes, medianos y chicos. La opción es cómo pescar los más grandes o cómo querer pescar de alguna manera como a uno nos gusta, como a uno nos divierte. Esta es la... 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 Gracias.